Hey, bienvenidos otra vez al canal. Quizá os estéis preguntando qué hago en este canal, hace cuánto que no subo, por qué no subo, qué ha pasado con Disparafilm, por qué no está subiendo vídeos ahí. Disparafilm fue un proyecto que empezamos Chechu, Herman Tuthrut y yo hace, no sé, un año y medio o algo así. Y yo con la mudanza a Finlandia, con un montón de trabajo, mi canal de YouTube en inglés, con el cambio de trabajo, etc., pues he estado saturado. Y aparte también Disparafilm ha ido hacia un lugar que no era exactamente donde yo lo veía. Chechu lo ha llevado genial, la verdad que se lo ha currado un montón. Sigo apoyando y hablamos constantemente Chechu y yo, pero yo vi que eso no era tan algo que estaba en mi línea de trabajo y decidí amigablemente con Chechu salirme de Disparafilm, simplemente para no ser un lastre para él. Y la idea era abandonar el contenido en castellano al 100% porque no me da la vida, básicamente. Pero sí es cierto que de vez en cuando me apetece encender la cámara y hablar en el idioma con el que me críe y por eso estoy haciendo este vídeo. Así que si tenéis dudas y creéis que haga vídeos aquí, no tengo ningún problema en hacerlos. Lo único que no podré hacer vídeos tan depurados como puede ser que haga otra gente, porque no tengo el tiempo de salir a la calle, disparar, probar emulsiones contra otras o los laboratorios que está haciendo Chechu, proyectos y ese tipo de cosas, porque no lo tengo. Pero creo que mi trabajo en Finlandia con Camera Rescue, mi otro canal de YouTube, Nikos Photography Show y otras cosas me permiten tener una visión, un espectro mayor del sector fotográfico y creo que no está de más que yo comparta un poco con la gente que está interesada en el idioma que, ya os digo, me críe, que es el español. Así que este vídeo simplemente es para explicar un poco la situación. Ahora trabajo en Finlandia con Camera Rescue, mi trabajo es principalmente marketing, ideas nuevas, colaboraciones, estuve en Barcelona montando una especie de pop-up que hemos montado ahí, una franquicia, estuve ahí una semana, de hecho quedé con algunas personas de Disparafilm allí, tomamos una cerveza. O sea, mi intención es estar todavía con mi gente de alguna manera, que es la gente en España y en Latinoamérica y Hispanoamérica, todo lo que hay ahí, lo que pasa que no siempre puedo estar. Así que espero que este vídeo, que no tiene mucho sentido, Chechu se reirá porque es una re-intro y ha hecho como seis intros en este canal, pero es una declaración de intenciones de mantener un poco el hilo aquí. No porque gane una barbaridad de dinero con el canal, tengo gente que me apoya en Patreon, dejaré el link abajo si hay alguno que le apetezca, pero es meramente tomároslo como una donación, no creo que pueda hacer nada específico para la gente de Patreon, ofreceros vídeos especiales ni cosas así, simplemente es si a alguien le apetece apoyarlo porque el castellano y YouTube no es el sitio donde uno pueda ganarse la vida fácilmente y no puedo dedicarle todo el tiempo al mundo, así que no prometo nada. Así que nada, simplemente quería saludaros, deciros que no abandono esto, simplemente cambian un poco las cosas, que como la vida misma hay que adaptarse y que la verdad que apoyo con todo mi corazón Disparafilm, todo el proyecto, a Chechu, lo que ha hecho, lo que está haciendo, me parece increíble y siempre que cuando me necesite por ahí, estaré por ahí echando una mano, incluso para la gente que quiera preguntar o lo que sea, no hay ningún problema de ese tipo, simplemente que yo no me veía ahí con él a tope y dije, mira, prefiero salirme, no molestar y si de vez en cuando hace falta, pues entro ahí, echamos una mano, de hecho tenemos pendiente hacer alguna charla, etcétera. Pero bueno, dicho eso, gracias a los que apoyáis este canal, los que seáis suscritos, los que habéis apoyado el Patreon, etcétera, etcétera, porque significa mucho para mí y espero poder seguir aquí. No busco convertirme en un canal de YouTube con 100.000 suscriptores, pero intento por lo menos dar una visión del mercado, de la fotografía analógica que puedo dar quizá y quizá otros no tengan la facilidad, simplemente por donde estén cada uno. Pero bueno, la verdad que se ve que el mercado ha crecido mucho, la gente creando contenido ha crecido mucho, que me alegro un montón y espero que siga así. Pero bueno, lo dicho, aquí estoy, cualquier cosa, podéis dejar comentarios abajo y voy a grabar otro vídeo ahora mismo porque me apetece. Nada, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.